Es la primera vez que esta universidad confiere esta distinción, pero no soy la única que lo merece. Tiene que ir junto con el reconocimiento, así lo he considerado, hacia todos los docentes, hasta todos los maestros, de todos los niveles, no solamente universitarios, sino primarios y secundarios. Además de maestra de grado, estuve en el profesorado, en la Facultad de Ingeniería, en la de Ciencias Económicas, desde que esas pertenecían a la Universidad Católica Argentina. Más adelante pasaron al Estado y en ese caso continué. Todavía no termino de aprender lo que debería, pero yo no soy ninguna eminencia. Yo soy maestra y como maestra, bueno, entré a la docencia de la universidad porque fui llamada, yo no fui a pedir nunca nada. Lo agradezco, por supuesto. Y cuando he tenido que afrontar concursos, por supuesto, se dice la verdad, está la documentación. Y me llamó poderosamente la atención, en cierto momento, que de universidades como la UBA, Ciencias Económicas, que nos conocíamos por jornadas porque además tenemos asociaciones de docentes, de matemáticas, de facultades de Ciencias Económicas, de Ingeniería, se me llamó para integrar concursos. Entonces le dije a quien me llamaba, yo tengo título de profesorado de Paraná. Y me dijeron que no importa, que mande el currículum. Y he ido varias veces a tomar concursos, no solamente ahí, pero por eso es el orgullo de que este profesorado nuestro formó excelentes docentes, que se dispersaron por todo el país. Entonces, por ese lado siento orgullo, pero no orgullo personal solamente, es un orgullo colectivo. Y yo creo que la gente que me ha llamado, profesores de otra área, a mi casa, están sintiendo lo mismo. Quiere decir, el maestro se reconoce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!